2 y 44 minutos de la tarde y vamos a establecer un contacto en directo a esta hora con una periodista de la cadena Telesur, Madeleine García, quien se encuentra a esta hora en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos registrados el pasado día sábado. Madeleine, te escuchamos. Hola Boris, saludos también para ti Carlos. En efecto, estoy en la residencia Don Eduardo. Justo una de las escenas que forman parte de este eslabón de la reconstrucción del magnicidio en grado de frustración del presidente Nicolás Maduro. Y lo que estamos viendo en las imágenes es justo el lugar en donde cayó el segundo dron aproximadamente. Cuentan los vecinos que en este momento no quisieron conversar con nosotros por razones de seguridad porque ya han sentido mucha intimidación a través de las redes sociales y nos dijeron pues que justo allí cayó el dron y la onda expansiva pues voló prácticamente la mitad del apartamento del segundo piso de esta residencia, residencia Don Eduardo. Lo que estamos observando precisamente allí es el hueco, están reparándolo en estos momentos, el barrio nuevo, barrio tricolor, y todo el cuarto, el primer, el segundo cuarto y luego el tercer cuarto que está en la parte de atrás quedó completamente afectado, destruido. Parte de todo este apartamento están ahorita interviniéndolo, pero fueron tres los que fueron prácticamente impactados por la onda expansiva de este segundo dron que llevaba consigo la carga de C4 según ayer lo informó el presidente Nicolás Maduro y así lo conducen las investigaciones. Entonces estamos observando ese manchón negro Boris Carlos que es precisamente justo lo que queda del fuego cuando explota ese dron. ¿Y qué es lo que ocurrió acá o dónde está ubicado este edificio que, bueno, cuenta con 15 pisos, aproximadamente 61 familias, cerca de 240 personas? Pero quiero hacer un paréntesis, ¿te imaginas si ese día hubiesen ahí los niños que viven en ese apartamento? Pues evidentemente hubiesen sido calcinados por esta onda expansiva porque el fuego se expandió rápidamente. Ahora, te comentaba que estábamos justo frente a las residencias don Eduardo porque si nosotros volteamos la cámara y vamos hacia la esquina de Cristo, en esa esquina de Cristo es donde pasa la avenida Fuerzas Armadas, vamos a describirlo. La avenida Fuerzas Armadas es la que vemos del lado derecho, es allí en donde queda la esquina de Cristo. Del otro lado queda la esquina de Vientos, que es la que describe el presidente Nicolás Maduro, que justo entre la esquina de Cristo y la esquina de Vientos cayó el segundo dron en el edificio, en la residencia don Eduardo. Acá cuentan los vecinos que vieron dos camionetas negras y le llamó poderosamente la atención que justo frente a estas residencias del segundo vehículo negro, de color negro, desembarcan un dron muy grande. Ya tú has hecho las descripciones, Boris, se le dice también el dron araña, es utilizado en la industria cinematográfica porque puede soportar el peso de las cámaras de cine y luego se elevó hasta sobrepasar la altura del edificio. Luego, en ese momento, comienza a desorientarse por los inhibidores, que también comentó el presidente Nicolás Maduro, y comienza a bajar ese dron, que son las imágenes que capta un camarógrafo de Telemundo, y es cuando cae justo en la platabanda del primer piso de la residencia don Eduardo y a los segundos explota. Explota que hasta incluso nos comentan que el propio camarógrafo, pues la onda expansiva, lo tumbó. En ese momento llegan pues los de seguridad de casa militar y la seguridad presidencial, y es cuando comienzan a hacer las investigaciones rápidamente y en caliente unas señoras que viven en estas adyacencias, dicen, allá están las camionetas, justo en la otra esquina, en la esquina de vientos, en donde vamos a ver en estos momentos las imágenes, cuando se pierda la imagen hacia la derecha, allí estaban paradas las camionetas, dos camionetas negras, y las personas delatan que esas camionetas fueron las que bajaron el dron, y es cuando inmediatamente las abordan y son detenidas las personas en flagrancia. Esta esquina se llama la esquina de vientos, pues precisamente el dron cuando se desorienta vuelve al mismo punto donde partió, y por el fuerte viento que estaba en ese momento, pues choca contra las residencias Don Eduardo, y es cuando explota. ¿Qué sucede en ese momento? Pues las personas comienzan a grabar, y hay un primer video, que es el que comienza a rodar por las redes sociales, de alguien que graba ese momento cuando explota el dron. Vamos a compartir con ustedes ese video que rodó por las redes, y que fue grabado justo en esta esquina donde estamos mostrando, en uno de esos apartamentos que está allí, y que su visión daba con las residencias Don Eduardo, y comienzan a contar precisamente que acaba de explotar algo, y vamos a verlo para que puedan escuchar el ambiente de lo que describe el señor que está grabando en ese momento lo que ocurrió. Parecía que hubiese tenido un terremoto, los edificios de nosotros se estremecieron, Dios mío, que salgan todas esas gente que están ahí que no hayan muerto, Dios mío. Nosotros seguimos acá mostrándoles estas imágenes en este preciso momento cuando están intervenidos los apartamentos, porque ya comienzan las labores, bueno, de reconstrucción, de levantamiento, de barrio nuevo, barrio tricolor, para poder, pues, ayudar a la reconstrucción nuevamente de estas viviendas, de estos apartamentos impactados. Pero inmediatamente, también a través de las redes sociales, comenzó, pues, esa guerra de información, y empezaron a decir que no había sido un dron, que era falso, y que había explotado una bombona de gas. E incluso de eso se hizo eco las agencias internacionales de noticias, Reuters y AP, y comienzan a decir eso, y por supuesto, esta información rueda como si fuese verdadero, pero los testimonios y los hechos contrastan y dicen la verdad y relatan la verdad de lo que aquí ocurrió. Este edificio, Boris y Carlos, precisamente, no tiene bombona de gas, tiene gas por tubería, y es lo que nosotros pudimos también recoger acá, y además, todos los medios internacionales, ya en la reconstrucción de los hechos, comenzaron a describir. Estas imágenes, pues, ya días después, cuando ya todo baja, podemos describirla, las personas que están aquí pueden asegurar lo que ocurrió y confirman todo lo que ha venido informando el gobierno y también las investigaciones que llevan los organismos de seguridad. Carlos, Boris. Helen, te estamos escuchando a esta hora y de verdad es muy completo tu reporte. Y también es muy ilustrativo, porque si ese explosivo pudo derribar las paredes y pudo dañar el metal de la reja de ese edificio, no es difícil imaginar lo que pudo haber causado sobre el cuerpo humano del presidente o de las personas que se encontraban ahí, por la onda mecánica y la onda expansiva. No solamente del C4 y de los explosivos, sino también de las esquirlas y la deflagración asociada a este tipo de explosivos. Háblanos un poco del daño físico de este explosivo y, sobre todo, de lo que tú has mencionado, que es el intento bastante variable de los medios de comunicación de hablar primero de una bombona y ahora tener que reconocer entre dientes que se trata de un atentado. Boris, vamos a reiterar la pregunta con Madeleine, quien había perdido por un instante la comunicación. Le preguntaba a Osmade sobre un detalle importante que estabas revelando en esta transmisión y es el hecho de la explosión. En un primer momento se había dicho, para desacreditar la información del atentado, de que se trataba de una explosión producto de una bombona de gas que había estallado. Ya tú estás confirmando que las características de este edificio tienen acceso de gas directo, desmontando de esa forma la matriz que se intentó imponer en un primer momento y que fue difundida por los medios internacionales. Así es, Carlos. Exactamente. Los medios de comunicación, Reuters y las agencias internacionales, comenzaron entonces a divulgar esa información, a hacerse eco de una información que no era correcta. Y los propios testimonios, las propias, las propias periodistas, al día siguiente en la reconstrucción de los hechos se dieron cuenta que no era así. Decía uno de ellos en las redes sociales que ya han confirmado por cinco fuentes que el edificio no contaba con gas propio, que no era gas de bombón y que la explosión se produjo precisamente por el dron que explotó justo en el edificio Don Eduardo. Ahora, ¿quiénes estaban acá comandando ese dron? Bueno, uno de las cabezas principales, Juan Carlos Monasterio Banegas, alias Bons, quien fue el que reclutó a los 11 sicarios, los llevó a entrenar en Colombia, en la finca Atlanta, en el municipio Chinacota. ¿Qué pasa en ese municipio Chinacota? Pues es un descansadero de paramilitares, todo el mundo lo sabe, allí en Colombia. De hecho, hace pocos meses, hace un mes aproximadamente, fue asesinado el comandante de las autodefensas gaitanianas, que era el segundo al mando de Otoniel, es decir, de parte de esas estructuras paramilitares. Justo allí fueron entrenadas estas personas, estos sicarios, que luego vinieron acá a Venezuela para asesinar al presidente Nicolás Maduro y con el alargato mando militar y, pues, a todos los jefes del Estado venezolano, de todos los organismos que se encontraban allí presentes en la tarima y también al cuerpo diplomático allí presente, acreditado en el país. Estás copiando. Si el presidente de la República estaba en la avenida Bolívar, ¿qué hacía una cámara de televisión en ese edificio? Esa es la parte que no entiendo. Pues, Boris, lo que nosotros pudimos informarnos es que el camarógrafo de Telemundo vive en las adyacencias y al llegar justo al lugar, le llamó poderosamente la atención que bajaran de un vehículo un dron tan grande. Pensó que era, bueno, alguien del gobierno y comenzó a grabar ese dron. Y fueran las imágenes que han rodado por todo el mundo y que forman parte importante dentro del eslabón, dentro de la historia de este magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. De hecho, nos decían los vecinos que justo él vive acá cerca, cerca del edificio y grabó en el momento que se elevó fuertemente el dron y al llegar más arriba de los edificios se desorientó por los inhibidores, bajó nuevamente hacia el punto de partida porque esa es la característica de esos drones y en ese preciso momento, el fuerte viento, pues, hizo que el dron colisionara con el edificio y a los segundos explotara y, bueno, causara lo que ya hemos descrito. Pero ese es el argumento y ese es el testimonio también. Así como estas personas, estos vecinos describieron que no se trataba de una bombona de gas, también describen e informan que, pues, este camarógrafo de Telemundo vive acá cerca, estaba cubriendo en la avenida Bolívar el evento de la Guardia Nacional de los 81 aniversarios y al llegar acá a su casa se consigue con esto y comienza a grabarlo. Contigo, sobre ese tema, podríamos decir que es una casualidad muy afortunada en el sentido de que aporta un elemento importante sobre este dron, de uno de los que estaba implicado y se tiene imágenes y la comprobación para rebatir una primera versión de que se trataba de una explosión de una bombona de gas, lo cual ya desmiente esa versión. Otro aspecto que lo mencionabas al principio, no pudiste tener oportunidad o no tuviste ocasión de contactar con los vecinos, ¿te dieron algún tipo de indicación de seguridad de no querer dar su testimonio en esta ocasión? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo es el ambiente en el edificio? Pues sí, ellos no quieren dar declaraciones a la prensa luego de toda esta situación que se ha presentado en las redes sociales. Prefieren ya resguardarse, cuidarse. En estos momentos, si podemos otra vez observar las imágenes, están o siguen trabajando para la reconstrucción del apartamento que más sufrió. Allí podemos ver a la gente de Nuevo Barrio Tricolor, la dueña del apartamento está allí y me dijo que prefería reservar su testimonio, no quiere dar declaraciones en estos momentos. Y igualmente los vecinos han estado, bueno, asomados en sus ventanas, viendo el trabajo que estamos realizando en este preciso instante. Y bueno, muchos de ellos lo que nos dijeron fuera de cámara es que han confirmado las versiones que ya los organismos de seguridad han informado que el propio presidente de la República ha dicho y nos han comentado que lo que ocurrió ese día fue que descendió un dron muy grande que les llamó poderosamente la atención, como te dije anteriormente. Es llamado también el dron araña por su gran cantidad de hélices alrededor. Es utilizado para la industria cinematográfica y en ese preciso momento, pues al llegar justo al primer piso en la platabanda que podemos ver, estalló. Las personas pudieron salir corriendo porque sí estaban allí presentes y lograron salvarse, pero se estremeció todo el edificio como pudimos escucharlo en uno de los videos. Pero vamos a compartir con ustedes precisamente las imágenes de la cadena Telemundo en ese preciso instante cuando el dron comenzó a descender y colisionó justo en este punto que estamos mostrando a través de las imágenes. Vamos a compartir con ustedes ese instante. Este video captado por un periodista de Telemundo muestra el que sería el segundo dron involucrado en el fallido intento. Sobrevolaba un edificio ubicado a 500 metros del lugar donde se encontraba Maduro. Según el ministro, el equipo perdió el control y cayó en estas residencias. Lo voy a cerrar. Lo cierra. Parte del reportaje de la periodista Adriana Núñez Rabascal de la cadena Telemundo que describía justo el momento que su camarógrafo captó la imagen cuando baja y colisiona en este edificio, en el edificio Don Eduardo. De aquí, de este punto donde me encuentro, a la avenida Bolívar, donde estaba la tarima, hay aproximadamente 400 escasos metros. Y justo al cruzar la esquina donde nos encontramos, estaban parados los vehículos maniobrando estos drones y allí fueron capturados estas personas que ya han informado tanto el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, como el presidente Nicolás Maduro. Así que es un poco lo que nosotros podemos describirte desde acá. Desde en este momento siguen reparando los apartamentos. Las personas ahora están más cautelosas en hablar, en decir, porque ya para ellos se ha dicho todo y sus testimonios ya han rodado confirmando lo que sucedió ese día, Boris Carlos. Le damos la gracia entonces a Madeline García. Muy completo tu reporte desde una de las edificaciones que fue utilizada por uno de los dos grupos operarios de drones que realizaron el ataque terrorista del pasado día sábado.